En el marco de la celebración del 299 aniversario de la ciudad de Rivas, la municipalidad desarrolló la cuarta edición del Real Ciclístico Los Mangos, actividad que dio inicio en la entrada del barrio La Conchagua y finalizó en el Parque Central de Rivas, donde recorrieron un total de 38 kilómetros sobre zonas rurales del municipio de Rivas. Se dice que es nacional porque tenemos corredores de Carazo, Masaya, Estendí, Rivas y municipales San Juan del Sur, y por eso le llamamos nacional porque no son solamente aficionados y corredores ciclísticos del municipio de Rivas. Cuéntenos, ¿cuántos ciclistas y qué categorías? Esta vez nos acompañaron 60, tenemos 7 categorías, sport, femenino, máster A, máster B, máster C, principiantes, élite. En la competencia participaron alrededor de 60 ciclistas de diferentes partes del país, lo que permite que esta ruta ciclística también se vuelva un atractivo turístico por el contacto directo con la naturaleza y sobre todo promueve en los jóvenes la práctica de esta disciplina deportiva. Pues para mí está muy bien porque así motiva a todos los jóvenes a salir adelante. Esto es un deporte sano porque nos ayuda en nuestra condición física y pues está muy bien y espero que esto siga adelante siempre. He tenido unos entrenamientos muy fuertes para esta carrera, me preparé bastante, más o menos. La municipalidad premió a los tres primeros lugares de cada categoría con el Córdoba en efectivo, con imágenes de Alexander González, Sicto Carmona, Multinoticias.